La participación libre, abierta, convencida de las mujeres y los hombres pensantes e interesados de la nación, se consolida la democracia y se define lo que se ha dado en llamar el país que todos queremos. Iniciamos hoy con ustedes los trabajos que con las aportaciones ciudadanas de toda la República deben conducirnos a la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo que nos indicará los deseos de la sociedad para el logro de una nación en la que la justicia y el Estado de Derecho sean el marco de la convivencia entre nos todos, la equidad permita el acceso universal a las oportunidades y al bienestar y el desarrollo económico garantice la prosperidad general. El presidente Andrés Manuel Obrador ha inaugurado una nueva forma de política en la que la participación democrática, es decir, la presencia de todas y de todos en las grandes decisiones nacionales, se constituye en la forma de vida nacional. Planear en la colectividad, como ahora lo intentamos, ayuda no sólo a dar orden a las cosas, sino a orquestar las acciones y prever hasta donde sea posible sus consecuencias. Tenemos en este inicio de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México, una oportunidad extraordinaria para llevar a nuestra nación al estadio de bienestar que deseamos todos y todas, para todas y todos. Los potosinos tenemos mucho que aportar al Plan Nacional de Desarrollo. Es el instrumento que da orden, sentido y viabilidad a los mejores anhelos de la sociedad mexicana. Convoco a todos ustedes a aprovechar con libertad y altura de miras esta oportunidad para intervenir en la elaboración de esta hoja de ruta de los próximos años en la vida de la República. Un plan democrático, inteligente, proactivo, que todos construyamos y realicemos, podrá ser de este futuro inmediato un tiempo mejor, más justo y con merecidas recompensas para el esfuerzo, la confianza y la unidad de los mexicanos en torno a nuestras convicciones y valores. Como rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es preciso mencionar la importancia que considero tiene el hecho de escuchar a las universidades, dado que estas tienen mucho que contribuir a la mejora y adaptación de las estrategias para la mejor obtención de resultados. Pues el cúmulo de voces experimentadas y de investigadores reconocidos por sus aportaciones a la ciencia y al conocimiento, hacen de sus respectivas comunidades los aliados perfectos para contribuir al desarrollo y la mejora de las expectativas de vida de nuestro país. Pienso que el gran reto que tenemos todos los que estamos el día de hoy aquí presentes es lograr que el Plan Nacional de Desarrollo incorpore los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, también conocidos como Objetivos Mundiales, que han sido aprobados por la Organización de las Naciones Unidas y que deben de quedar cumplidos en el año 2030. Estos objetivos son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, para proteger el planeta y el medio ambiente y para garantizar que todas las personas gocen de paz y de seguridad. Necesitamos escuchar las voces de todos y de todas, ya que las decisiones de gobierno afectan directamente a los ciudadanos y son ellos quienes tienen que hablar. Todos los sectores tenemos que escuchar a los empresarios, a los expertos, a los académicos, a los jornaleros, a los transportistas, a nuestros hermanos indígenas y necesitamos hacer un plan de desarrollo de abajo hacia arriba.